Preguntaba hace algún tiempo en una encuesta en Instagram si quería que haga un video sobre la película V-Shines del 2019 y si bien fueron bastantes los que dijeron que no, que ni a Palos, fueron más los que dijeron que sí, que haga un video así que va este video sobre la película V-Shines. V-Shines está catalogado como thriller pero tiene bastante más de comedia negra con singulares momentos que mínimo hará reír a aquellos que tienen un poco del siempre querido y buen humor negro. La peli está protagonizada por Micah Monroe o Micah Monroe, conocida más que nada por su absoluta presencia en esa peli genial llamada It Follow aunque si hay una peli que tienen que ver de Micah Monroe es Hot Summer Night una rock movie ambientada en los años 90 con una banda sonora tremenda ideal para quienes gustan de esas pelis de temática retro, de soundtracks inmejorables y de temáticas como la obsesión del amor, como el love exposure, pero bueno me fui de mambo. Volviendo a V-Shines, a villanos, les decía que protagoniza Micah Monroe junto a Bill, Pennywise, Skargar justamente el villano payaso maldito psicodélico de ambas entregas de It. Ambos conforman la primer pareja de esta peli, que son Mike y Jules unos ladrones amateurs que acaban de robar el Draxor de una gasolinera con el objetivo de irse a pasar sus días al estado del sol, Florida. Pero al toque del robo se les queda el auto, por lo que deciden bajarse y ocultarse en lo primero que encuentran, una casa perdida en el medio de la ruta. La casa, aparentemente deshabitada, es propiedad de la otra pareja coprotagonista Jeffrey Donovan y la señora Kyra Zedwig, que son George and Gloria. Y obviamente la pareja 1 se encuentra con la pareja 2 que son más viejos, más perversos, más extraños y estrafalarios que los primeros y que además, esto es lo mejor, guardan un pequeño secreto en su sótano. Y a partir de aquí se dan un montón de situaciones algo típicas y vistas en este tipo de películas, pero están llevadas, digamos, con tanta naturalidad que parece ser como la primera vez que uno se encuentra con estas situaciones. Hay un leve espíritu de Rodmovie, algo de Educando Arizona, o incluso de La Corazón Salvaje de Lynch. Aunque obviamente menos oscura y menos pasional. Pero bueno, véanla, The Shines del 2019 está escrita y dirigida por la dupla Dan Berg y Robert Olsen. Ah, y me olvidaba una cosa más. Esta película tiene uno de los mejores ending, o sea, uno de los mejores títulos finales que he visto en una película en mucho tiempo.